en nuestra página web gerenciaparatodos.com Hoy vamos a conversar sobre la máquina financiera pero también debo decir que a través de arroba gerenciatodos nos han llegado algunas sugerencias o críticas u observaciones sobre algunos temas de los que hemos tocado en cuanto al tema de emprendimiento dada sobre todo las condiciones del país yo quiero decirles a todos nuestros amigos emprendedores que aún en las circunstancias más difíciles el verdadero emprendedor mantiene su espíritu emprendedor de otra manera no puede llamarse emprendedor y quiero hacer algunos ejemplos en los años 50 por ejemplo en países sumamente desarrollados había una amenaza muy grande a nivel mundial quizás la más grande amenaza a nivel mundial que jamás ha existido y sin embargo los emprendedores y los empresarios registraron las más altas tasas de emprendimiento y de creación de empresas y riquezas estamos hablando de los años 50 mediados de los años 50 hasta mediados de los años 60 y eso era nada menos y nada más que la amenaza en Europa y en Norteamérica era una amenaza terrible que era la amenaza nuclear y existían emprendedores que estaban digamos en medio de las dificultades en medio de tamañas amenazas trabajando y haciendo su negocio por eso aquellas personas que quizás mencionan no, que las condiciones del país no son las más adecuadas para emprender bueno, eso es relativo eso es relativo, debo decirlo así miren si ustedes examinan todos los grandes casos de negocios donde los más grandes emprendedores han hecho sus mayores contribuciones han sido los años más difíciles de las economías de cualquier país del mundo les invito a que examinen esos arreglos entonces aquellos emprendedores en nuestro país, aquí en Venezuela que tengan la voluntad de continuar emprendiendo que tengan la voluntad de aún en las peores circunstancias tener el ser mental adecuado para continuar deben hacerlo por eso les invitamos a leer en nuestra página web nuestra publicación gerenciaparatodos.com en gerenciaparatodos.com pueden examinar esos casos de negocios y esto para prepararnos con el ser mental más adecuado aún en las peores circunstancias y emprender yo creo que de eso se trata mientras más mientras más emprendedores existan en nuestro país y en el mundo se crean mejores condiciones para servir a los demás y por supuesto para que los emprendimientos sean productivos vamos a continuar vamos a continuar conversando de esto y más luego en la siguiente pausa ya regresamos en gerencia para todos por TNORadio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!